Bienvenidos mecánicos, hoy vamos a aprender cómo bajar los inyectores diésel de una camioneta Sanjong Este tutorial aplica tanto para Acción como para Quirón Siempre y cuando el sistema sea como el que les voy a mostrar aquí, les va a funcionar Bueno, iniciemos por identificar los componentes Estos inyectores tienen cuatro componentes principales El primero es el tubo de ingreso del combustible, el cual viene directamente del riel Después tenemos lo que es las mangueras de retorno Todos los inyectores tienen esos componentes Después tenemos el conector electrónico del inyector Es el que básicamente manda la señal de cuándo es que tiene que hacer la inyección Y también el soporte del inyector Este es un componente metálico que utiliza un tornillo para sujetar el inyector Y que no haya escapes de compresión Listo, ya identificamos los componentes, ahora sí vamos a empezar Vamos a iniciar con el retorno, vamos a retirarlos Estas son unas mangueritas que simplemente van conectadas ahí de manera muy sencilla Solamente con jalarlas un poquito, ellas se van a salir del inyector Vamos a retirarlas todas, todas están conectadas entre sí Y las vamos a correr hacia un lado Después vamos a retirar el conector del inyector Esos tienen unos pines, así que es importante que usen unas pinzas de punta O si pueden con la mano, cosa que no los vayan a dañar Recuerden que estos son componentes plásticos, así que si hacen mucha presión Los pueden averiar Así que de manera cuidadosa, con las pinzas de punta Oprimimos los pines Y retiramos hacia atrás Este es el conector Y aquí podemos ver la salida de retorno que tiene el inyector Esta es la que va conectada a las mangueras de retorno que ya les mostré También algo importante es que muchos motores van a estar así como están viendo este Porque tienen fugas de compresión Antes de proceder a retirar el conector y la manguera Procuren limpiar muy bien esto Ya que esto les puede interferir bastante Hay veces que se hace muy difícil retirar el conector si no se limpia esto Retírenlo de manera cuidadosa sin ir a dañar el conector Igualmente este conector también lo pueden reemplazar En un caso que ya se encuentre averiado y en un caso no asegure bien Vamos con el siguiente paso que es retirar el tubo de alimentación Para eso vamos a utilizar una llave 17 Simplemente hacemos presión Lo retiramos Y también vamos a hacer lo mismo por la parte del riel Y procedemos a retirarlos un poco Yo normalmente no suelo desconectarlos del riel Ya que estos tubos tienen una forma específica que conecta cada inyector Entonces para no perder tiempo buscando cuál va en qué lado Suelo dejarlos ahí Solamente retiro el primero y ya les voy a mostrar exactamente para qué Vamos al siguiente paso que es retirar el tornillo Que tiene el soporte Para retirar este pueden utilizar una copa E10 o una copa 8 La que tengan disponible Traten de ponerlo bien No vayan a dañarlo porque luego va a ser muy muy difícil sacar ese tornillo Lo vamos a retirar Y tener presente que si la camioneta está original Y nunca le han hecho ningún trabajo Van a encontrar estas arandelas Estas arandelas como ven Cazan perfectamente en la parte curva del soporte Así que conservarlas y no doylas a botar Tampoco que se les vaya a ir dentro del motor Este soporte difícilmente va a poder ser retirado ahí Hasta que no extraigan el inyector No va a salir de manera fácil Pueden intentar retirarlo Pero la verdad pueden tener más complicaciones Que la verdad retirar el inyector y que salga solo Ahora procedemos con la extracción Estos inyectores tienen dos partes planas Así que cabe perfectamente una llave 15 Con esta llave 15 lo que vamos a hacer Es hacerle como estilo de palanca Tanto para izquierda como para derecha De manera suave Para que se vaya moviendo Y con el tubo que retiramos inicialmente Con el primer tubo O si ustedes tienen alguna adaptación similar Que le rosque ahí Hacen presión hacia arriba Entonces con el tubo Jalo hacia arriba Y con la llave voy moviéndolo de izquierda a derecha De esa manera va a salir por así decirlo palanqueado Importante Esos inyectores a veces se pegan Por suciedad en el motor Tanto de aceite como de tierra o de barro Así que si ven que el inyector está muy pegado No le hagan fuerza al tubo para sacarlo Porque posiblemente le van a hablar Y luego van a tener problemas para acomodar Para eso van a usar un extractor Que es similar al que les estoy mostrando El van a enroscar en la parte superior del inyector Así como enrosca el tubo Y van a pegarle golpes hacia arriba para sacarlo Esto en la mayoría de las veces suele funcionar Y sale perfectamente el inyector Pero hay veces que el inyector está tan pegado Que se rompe La copilla queda en la base donde asienta el inyector Y el resto del inyector sale Así que ahí ya es necesario bajar la culate Y hacer otro procedimiento Así que por evitar inconvenientes Es mejor que el inyector le salga de manera suave Ya retiramos el inyector Como vemos hay dos orificios Uno es donde va el inyector Otro donde va el tornillo del soporte Mientras que les van haciendo el mantenimiento A los inyectores Lo que le tengan que hacer Limpien muy bien esos orificios Límpielos de manera muy cuidadosa Que no se les vaya a ir nada Pero que quede bien limpio De esa manera no van a tener problemas Si ustedes no limpian bien el orificio del inyector Van a tener de pronto fugas de compresión Y si no limpian bien el orificio del tornillo De pronto tornillo no va a asegurar bien Puede ser que hasta dañen la rosca Así que cuídense de males Este pequeño cable que están viendo ahí Es el cable de las bujías de precalentamiento Este es el inyector cuando lo retiramos Como ven por fugas de compresión Este inyector tiene bastante suciedad Tiene una capa de aceite y suciedad pegado Así que este estuvo un poquito complicado de sacar Pero bueno lo pudimos retirar afortunadamente Sin hacer ningún tipo de extracción forzada Otra cosa importante puede ser que el inyector Le salga sin esta arandela Todo inyector de esta camioneta Debe tener esta arandela Para que haga un correcto sellado Si no le sale muy posiblemente Quedó en el fondo del orificio Así que deben sacarlo No vayan a meter el inyector después de reparado Encima de lo que queda ahí Porque pueden tener problemas Siempre retiren, limpien e ingresen todo De la manera más adecuada Esta foto que están viendo Es del cilindro número 3 y el número 4 Como ven bastante suciedad Tengan cuidado De que cuando limpien esto No vaya a caerle ningún tipo de suciedad Dentro del cilindro O podrían ocasionar un daño mayor Aquí tenemos los 4 inyectores Como ven dos medianamente limpios Dos bastante sucios Por temas de compresión Y vamos a proceder a limpiarlos Yo lo que uso es una grata Puede estar unida a un esmeril Y de esta manera limpio de manera rápida Y que quede sin ningún tipo de suciedad Para no tener problemas cuando los vaya a ingresar Importante Algo que no se les puede olvidar Tienen que marcar los inyectores Esos inyectores van codificados Así que es mejor que los marquen en el orden Recuerden que el primer cilindro Es el que estaba más pegado al radiador Así sucesivamente va al 2, 3 y 4 Márquenos con una herramienta especial Para eso que se vea Que después de que lo laven Y le hagan el procedimiento de reparación No se vayan a borrar esas marcas Ya después de eso lo que vamos a hacer Es hacer las reparaciones pertinentes Y montar el inyector Espero que el video les haya servido Recuerden suscribirse a este canal Y dejarme un buen like Recuerden suscribirse a este canal Gracias.